Hola, soy Obed Calderón, pintor y muralista, y hoy deseo mostrarles algunos momentos sobre la inauguración de La Ruta del Crisol, mi más reciente exposición en el Museo Histórico de Reynosa. Estuve acompañado por amigos, colegas, estudiantes, coleccionistas y autoridades de la cultura en Reynosa. En esta exposición hago un análisis sobre el fundamento prehispánico, mitológico y también la conquista española para surgir el pueblo mexicano. En esta exposición hago una reflexión sobre los momentos actuales que vivimos en la sociedad mexicana y también una reflexión sobre los problemas sociales. Esta exposición estará hasta enero del 2024. Muchas gracias por haber asistido y no dejen de creer en el arte. ¡Gracias!